Seguimos en Desayunos Informales y está con nosotros Agustín Menini, que es diseñador industrial y expresidente de la Cámara Uruguaya de Diseño. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por la invitación. El café es de verdad que nos preguntaba. No está vencido. Ya se está repitiendo el chiste. Esta semana no vences. Hay que dar garantía. Hay que investigar un poco más sobre el vencimiento del café, hasta donde es una formalidad o realmente es un producto perecedero. Pero bueno, vamos a conversar de otros temas y vamos a hablar de la situación del sector, de un sector que viene creciendo mucho en los últimos 10 años. Tuvieron una reunión con la vicepresidenta. ¿Cómo está la cosa? Bueno, gracias por la invitación, porque esto hablábamos con Facundo, que es un tema que no siempre está en agenda. Entonces está bueno poder charlar un poco. Si bien yo no soy parte de la directiva de la Cámara, estamos muy involucrados en el estudio y tratamos siempre de estar vinculados ya sea a la directiva actual o al resto de los compañeros. Es un sector muy uniforme en lo que refiere a lo pequeño. O sea, muchas empresas chicas, casi en un 100% microemprendimientos, lo que hace que este tipo de situaciones pegue fuerte. Por lo que tengo entendido... ¿Quiénes son para aquel que está en casa y no tiene tan claro a qué se dedica? Bueno, nosotros, mi nombre es Agustín Menini, del estudio Menini y Hola. El sector. El sector en realidad está comprendido. Hay una clasificación por parte de la Cámara que divide en cinco. No es una clasificación única, sino que puede ser visto como otras tantas. Hay un sector que es producto, sector de diseño textil y inumentaria, sector de diseño gráfico y comunicación visual, sector de diseño paisajismo e interiorismo, y hay un sector que se le llama web multimedia, pero está más asociado a lo virtual. Y obviamente que la Cámara también tiene un sector de institutos de formación, público y privado. Entonces, es muy variopinto. No, y agrupa varios actores de peso dentro del sector también la Cámara. Sí, lo que tiene la Cámara es que ocupa un lugar raro. A nivel internacional es muy raro, porque es una Cámara empresarial, pero está interactuando con el sector público y con el sector académico. Eso, si salís de Uruguay, al parecer, nos dimos cuenta con el tiempo, es una rareza. ¿Y es una fortaleza también? Totalmente. O sea, es muy saludable, porque el ecosistema creo que está bien representado, un tema de gobernanza ahí que está bueno, porque de repente la Cámara empezó a tener un rol que no existía, que era, bueno, ¿con quién hablo? Si quiero hablar de diseño a nivel institucional. Claro. Entonces, eso aportó mucho. ¿Y cuánta gente vive del diseño? Y en este momento, socios de la Cámara, en realidad, son alrededor de 200. Se habla de que el sector tiene más de mil empresas, pero lo interesante del sector diseño, en realidad, es hacia dónde derrama. El otro día, en la presentación de la Mesa Redonda, frente a la vicepresidenta y otras autoridades, se hablaba de eso mismo. Hay un segmento que es B2C, que es hacia consumidores, que en ese caso el sector diseño derrama hacia los proveedores, por ejemplo, diseño autor, todos aquellos que llevan adelante su actividad, imprentas, fabricantes de lo que sea. Pero después también, en Business to Business, cuando contratan a diseño, ahí el derrame se da hacia arriba, que se llama. Entonces, todas las empresas que incorporan diseño, se supone que aumentan su competitividad, por lo tanto, todos los empleados o las personas que trabajan en esas empresas o instituciones, se ven beneficiados por estos cambios, estos beneficios, a raíz de la contratación de diseño. Entonces, no tenemos cifras, pero se supone que tiene un impacto grande. En otros países, al menos, se nota. Agustín, sí. No, pero algunos sectores, como diseño y paisajismo, obviamente no pueden trabajar para el exterior, pero por otros sectores que nombrabás, pienso que trabajan mucho para el exterior. Sí, en este momento, los números que tenemos son antiguos. Hay un número de 2014 que habla que un 10% de lo producido por las empresas de diseño se exporta. Estoy seguro que eso ha cambiado, pero... Aumentó, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, por diferentes, digamos, coyunturas y preparación, el sector de diseño en Uruguay ha demostrado, en esas salidas, estar formado, ser un sector que se acopla bien a las necesidades exteriores, digamos, que tienen los mercados. Y que puede competir, el talento uruguayo que puede competir con el talento internacional también. Sí, muchas veces... Pienso en pequeñas noticias que fueron saliendo dentro del mundillo del diseño de diseñadores que, por ejemplo, compitieron en certámenes internacionales de marcas como Hermès, por ejemplo, en París. O sea, el diseño uruguayo que se... No digo que se posiciona en el exterior, pero que sí va tomando algunos bocados, digamos, de lo que puede. Sí, esto en realidad creo que siempre se lleva hacia el lado del talento. Es como medio parecido... La analogía futbolística es algo natural en Uruguay, pero se habla de que, bueno, una persona tiene talento solamente. Yo creo que si fuera solamente talento, no llegamos a ningún lado. Porque talentosos está lleno en todos lados y sentirnos más talentosos que otros sería inocente al menos. Yo creo que lo que estamos es preparados profesionalmente. Claro. O sea, y eso implica un recorrido muy largo. Por ejemplo, instituciones como Uruguay 21 que apoyan, la Cámara que organiza un montón de cosas. Entonces, hace que ese talentoso pueda estar en el lugar correcto, en el momento correcto, apoyado. Entonces, eso creo yo que la palabra sustentabilidad en este caso es clave. Que no sea un hecho aislado, que no sea un maracanazo, que sea algo que se sostente en el tiempo, que ocurra una vez, dos veces, que mucha gente que cada vez se acceda más, en eso se trabaja. Y esta mesa redonda que tuvieron con la vicepresidenta, ¿qué representa, digamos, para el sector? Es un gesto de apoyo súper potente, principalmente viniendo de un gobierno de 15 años con el cual ya se venía hablando y había cierto grado de educación en diseño con algunas autoridades, que fue algo también que se trabajó. Entonces, el cambio de gobierno generaba incertidumbre. Esta iniciativa que parte, digamos, desde vicepresidencia, había intenciones, obviamente, de la Cámara de reunirse, pero partió de ella generar esta reunión, esta mesa redonda, implica un gesto muy, muy profundo que, lógicamente, después tiene que bajar a realidad, pero las autoridades que estaban en la mesa redonda son las autoridades que la Cámara entiende eran esenciales, por lo tanto... Y tendrían que conversar y ser los interlocutores valiosos en el gobierno. Incluso lo tuiteaste, porque la duda era con respecto a lo que pasaba antes, entonces, de los gobiernos en el Frente Amplio. Vos escribías, muchos dentro de la Cámara de Diseño, creemos que podemos mejorar nuestro entorno de diferentes maneras, en lo académico, en lo empresarial, en lo público, esto que hablabas, y alegra compartir esta visión con los nuevos gobernantes porque este apoyo en los gobiernos previos al Frente Amplio no existía, es decir, como que hasta el 2004, 2005... El diseño es nuevo, esa es la realidad. No es solamente nuevo en Uruguay, es nuevo a nivel mundial, o sea, estamos hablando de una actividad que se conforma como tal, tal vez a principios del siglo XX. Entonces, no estamos hablando de algo que necesariamente en Uruguay tenga que caer rápido, ¿no? Pero sí hablamos de que hubo un gran cambio sustancial con la política de conglomerados que se dio en el año 2005-2006, apoyado por fondos del BID. Eso hizo que se conformaran una serie de conglomerados en Uruguay que tenían como interés porque necesitaban ese apoyo. El sector diseño, digamos, algunos estudios de diseño deciden presentarse a ese llamado para conformar un conglomerado de diseño. Y en ese momento comienza ese pasaje grande y creo que, no sé, no tenía precedentes, ¿no? O sea, era algo que no había ocurrido. Y Agustín, en esta mesa redonda que tuvieron con la vicepresidenta, ¿qué temas estuvieron arriba de la mesa? ¿Ella asumió algún tipo de compromiso con ustedes? ¿Quedó alguna señal de camino hacia adelante? La vicepresidencia no creo que tenga que asumir ningún compromiso con nosotros porque a nivel ejecutivo no depende de ella. Pero sí los organismos, tanto Uruguay 21, digamos, se manifestó un interés en dar continuidad a algunas políticas públicas que se están desarrollando, como, por ejemplo, la hoja de ruta de diseño, que es un documento que se conformó dentro del Consejo Nacional de Diseño, que lo que hace es, bueno, todos los actores que participan dicen que, bueno, vamos para aquel lado. Uruguay 21 tiene un rol súper importante por el tema de exportación. Ministerio de Industria, que en este momento la Cámara tiene un vínculo muy fuerte con DINAPIME a través de proyectos de fortalecimiento. O sea, que la Cámara recibe fondos públicos todavía, porque al ser una Cámara sin fines de lucro y no tan potente como, no sé, la Cámara de Industrias, por ejemplo, que estamos hablando de cosas mucho más consolidadas, requiere apoyo. Ese apoyo se explicitó. Tanto ANDE como ANI también manifestaron su apoyo. ANI, en particular, tiene un departamento de industrias creativas en este momento que apoya al diseño entre otras industrias creativas. Así que el panorama parecería que podría llegar a ser fabulado una vez que pase la epidemia. Sí, yo creo que sí. O sea, a rasgos generales es un panorama optimista considerando lo previo que era incertidumbre absoluta. Entonces, lo que sí requiere es mucho laburo, ¿no? O sea, no solamente de la directiva de la Cámara, sino de los socios, que creo que tenemos que ser parte de ese cambio. O sea, no es que esto depende de los directivos. Agustín, ¿cómo se está reactivando el sector considerando que muchísimas empresas no están tan educadas en el diseño y a veces lo ven como un gasto y no como una inversión, que es lo que en realidad es el diseño? Bueno, parte del laburo de la Cámara de Diseño es ese, concientizar. O sea, hay una gran parte del trabajo que está enfocado en hacer que estas empresas tengan idea de que pueden contratarlo y hay fondos, por ejemplo, de promoción para la contratación de diseño. Está el Pro Diseño en particular, que está organizado entre la Cámara de Diseño y el MIEM, que son fondos para pequeñas empresas para que contraten, para subvencionar la contratación de diseño. Y después, la ANI, a través de industrias creativas, también tiene fondos para la contratación de diseño y consultorías en diseño. Entonces, creo que hay un ecosistema ahí favorable para que las empresas comiencen a entender que esto no es un costo, sino que es una inversión, porque es un gasto que se realiza en un momento, pero tiene consecuencias muy positivas a futuro. si las cosas están bien hechas, ¿no? Fundamentales. Agustín, muchísimas gracias por estarnos. Muchas gracias a ustedes. Agustín, Menin. Y bueno, Maki, terminamos la semana. Terminamos la semana con recomendados. Sí, señor. Porque si viene un...